Es muy difícil expresar la emoción que siento en esta noche de reencuentro. Hoy es la fiesta del ex-alumno de la 2.13. Así que, al recordar juntos, la propuesta es compartir esos recuerdos. Traer a la memoria, entre todos, personas que quizás tuvieron una influencia importante en las piedras de cada uno de ustedes. Puede haber sido algún docente, alguna portera, algún compañero, amigo, o tal vez cierto proyecto que ayudó a generar mayor compromiso con el trabajo social y que ayudó a soñar con un futuro. También recordar con alegría las amistades que se forjaron en esa adolescencia y que tal vez hoy continúen. Pero esta noche quiero destacar una marca que fue relevante para la institución. Ante el inicio de los cambios que se venían produciendo en la sociedad y cuando se empezaba a hablar de computadoras, tecnologías, información, la Escuela de Enseñanza Media 2.13 dijo una vez más presente y se creó un nuevo bachiller, el de informática. Y esto no fue todo. Para que los demás alumnos tuvieran también la oportunidad de aprender a trabajar en una computadora, se pensó en talleres, los que brindaban herramientas que servían como recursos didácticos a los demás docentes. Algunos de ellos supieron ver las ventajas de su uso y se generaron proyectos para poder enseñar utilizando otras estrategias. De esta manera, algunos profesores se acercaban a la sala de computación, espacio completamente nuevo para todos y que provocaba temor en algunos. Las grandes ventajas, solo había cuatro computadoras. Quiero celebrar junto a ustedes el inicio de una etapa de transformación educativa que acompañó los cambios que se empezaban a producir en la sociedad. Es para destacar que este cambio fue posible gracias a la decisión de Liliano Tonina y Alicia Ducuy que tuvieran la valencia de apostar a este reto que la misma sociedad planteaba, comprendiendo que la informática parecía para colaborar en la formación integral de los alumnos de aquellos años. 25 años después, los recursos digitales invaden la escuela. Los docentes preparan juegos, recortan videos, realman nuevos audiovisuales y algunos hasta permiten el uso de celulares. Estas tecnologías son utilizadas en la educación actual para la formación de sujetos autónomos, capaces de informarse, de juzgar la validez de la información recolectada. La 2-13 siempre ha trabajado con entusiasmo, compromiso y responsabilidad por una educación pública e inclusiva. Para finalizar, hoy este espacio se llenará de nostalgia, alegría, recuerdos, anécdotas, música, fotos, los buenos momentos de amistad y compañerismo vivido en esta etapa tan especial. Deseo que esta noche se dejen invadir por todo lo acontecido en la escuela secundaria. Y como dice la invitación, poder disfrutar de los recuerdos es vivir dos veces. Entonces, a disfrutar, muchachos.